Di que te vas y que ya no regresas, pero no digas adónde te irás Yo que no supe cumplir mis promesas, prometo ya no irte a buscar Quise quedarme contigo una vida, pero los planes no siempre se dan Antes me hirieron tus varas perdidas, hoy si las puedo esquivar Pero no puedo obligar ni engañar al corazón y que sufra por dos Cuando el amor se escapa nunca dice adiós Vuelveme a querer cuando hayas olvidado, que si un día lloraste yo fui la razón Yo intenté por siempre estar enamorado y no me funcionó, y no me funcionó Ya no desentiendes besos del pasado, ya no busques curas en mi corazón Cuando el amor se escapa nunca dice adiós Búscate a alguien que ruegue tus besos, a quien el futuro no lo haga temblar Yo que no supe cumplir mis promesas, prometo que puedo aguantar Pero no puedo obligar ni engañar al corazón y que sufra por dos Cuando el amor se escapa nunca dice adiós Vuelveme a querer cuando hayas olvidado, que si un día lloraste yo fui la razón Yo intenté por siempre estar enamorado y no me funcionó, y no me funcionó Ya no desentiendes besos del pasado, ya no busques curas en mi corazón Cuando el amor se escapa nunca dice adiós 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 Cuando el amor se escapa nunca dice adiós